Todos los años nos reunimos para hacer una competición de salto, aunque la verdad es que no tenemos un físico muy apropiado. Por eso contamos con vuestras patas y vuestras delicadas alas para dar saltos precisos y eficaces, porque podemos contar con vosotros, ¿no? ¡Buenas, jugones! Y bienvenidos a un nuevo vídeo, presentación, video reseña y partida, ¿eh? ¡Poc! Para ello me acompaña Francis y Diego Unservidor, vamos a hablaros de este Poc, un juego de 2 a 4 jugadores, compartido recién aproximadamente unos 10 minutos y a partir de 6 años. Editado en castellano por Transgis Game, que de aquí le mandamos un saludo, y su autor es Alexandre Droid. ¡Alexander! ¡Alexander! ¿Qué pone Alexandre? ¿No es lo mismo? ¿Es lo mismo? Pues Alexander Droid, Nicolás Bourgoyne, Florent Toscano. ¡Troa! ¡Troa! Ah, ¡troa! Vale, Alexander Droid. ¡Derecha! Vale, el de la derecha de Alejandro, y bueno, ilustrado por Tony Rochón. Bueno, lo primero estáis viendo, hemos reestructurado un poco el estudio. Aquí está Francis durante dos o tres días colocando todo de nuevo, ¿verdad? Sí, me tiene explotada. Por mover un poco, que no se vea, bueno, más o menos se ven los mismos, porque... Pero bueno, no sé, no recuerdo la cara. Están descansando, están bien horizontal. Sí, sí, lo hemos cambiado un poco de movimiento, todo tanto por ahí, por aquí. Así que bueno, dicho esto, vamos a ver de qué va esto, ¿no? Cuéntanos, a ver. Bueno, pues es un juego con una tarjeta redonda, ¿vale? Tenemos cuatro... bueno, tenemos la tarjeta de presentación, bueno, también se utiliza para una de las modalidades de juego, porque vamos a tener tres modalidades de juego. Y entonces tenemos, pues, cinco tarjetas circulares de cada color, ¿vale? Están las verdes, que son de esos pandas, las rojas, que son del lagarto, ¿vale? Las amarillas, que son como de un cerdito, y luego, finalmente, las celestes, que son del pingüín, ¿vale? Entonces, en esta carta, en cada uno de los colores, tenemos el uno, el dos, el tres, el cuatro y el cinco. Y bueno, pues como decíamos, tenemos tres modalidades diferentes de juego, que, bueno, para jugar necesitamos en algunas de ellas la caja, y en otra el trampolín, como ha dicho Diego, que nos viene también en el juego. Así que empezamos, si queréis, con la primera. Vale, entonces, esto se coloca a unos 20 centímetros de cada jugador, aproximadamente, ¿no? Y cada jugador va a coger un set de cinco animales del mismo color. Sí. Yo me he dado las alamancasas del verano, ¿no? Sí. Las rojas, te he dado porque son rojas. Esto es súper gracioso, además que cada uno tiene una edificación distinta. Sí. ¿No? Aquí se ve aquí como haciendo saltar. Son todos los personajes, pero en distintas... Aquí va en un boomerang, como en un asaltador, estoy haciendo basur, ¿no? Y aquí está metido en un cañón, que va a salir disparado. Está súper gracioso. Aquí miras, volando, bueno, volando, que le tiene una ballena que está tirando agua. Sí, sí, sí. Vale, pues entonces, ¿cómo se juega? Vale, pues la primera modalidad del juego... Bueno, en todo momento la mecánica es la misma. Y es que vamos a lanzar, ¿vale? La loseta, la ficha. La vamos a lanzar... En posa-vasa. En posa-vasa. Pues a unos 20 centímetros de distancia. Es que es un tramposo. A unos 20 centímetros de distancia, ¿vale? Lo vamos a lanzar. ¿Con qué finalidad? Pues la primera de ellas, la finalidad va a ser intentar conectarlo, colarlo dentro de la caja. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que, bueno, dependiendo de los animales que metamos, nos van a dar una puntuación u otra porque si metemos el de 5, pues van a ser, bueno, va a ser el doble de puntos. Todo lo que tengamos aquí, vamos a conseguir el doble de puntos al final de la partida. Sí. Y, bueno, vamos a estar eso lanzando. ¿Qué pasa? Que hay dos opciones. Una es que la colamos dentro de la caja para puntuar y otra es que se nos quede fuera. En el caso de que se nos quede fuera, pues puede ocurrir que él lance la suya y caiga encima de la mía. Con lo cual... Eso es muy bueno. Para él. Esta área recupera la suya, ¿vale? Y captura mi animal. Se lo guarda ahí en su esquina. Y yo ya, claro, yo ya, aunque yo tire, nunca voy a poder recuperar eso. Entonces, imaginemos que yo vuelvo a tirar y luego él tira y me vuelve a tocar a mí y se me cae encima. Yo recuperaría esta ficha. Con lo cual, la vuelvo a recuperar en mi mano y vuelvo a lanzarla. ¿Qué pasa? Que el juego va a terminar cuando una de las dos personas se quede sin ninguna de las tarjetas. Entonces, se queda mirando, digamos, y el otro compañero, el otro contrincante, va a tirar una vez más. Finalizaría. Entonces, claro, si vamos recuperando tarjetas, pues nos da la opción de intentar seguir canastando de nuevo. Y ya está, esas son las reglas. Vamos a intentar canastar lo que caiga afuera. Si se me cae una afuera y él tira encima, va a capturar el animal que va a puntuar. Ahora decimos cómo. Y si soy yo quien lo tira encima a otro animal, pues lo recupero, ¿vale? Como decíamos, lo que tengamos dentro, vamos a puntuar el doble de puntos. Por ejemplo, imaginemos que tenemos yo canasto el 5 y el 3, pues puntuaría 6 puntos por esta y después estaría 16. Y luego los animales que tengamos capturados del contrincante también nos van a puntuar. Por ejemplo, si yo he cogido a su salamanquesa número 4, ¿vale? Pues voy a puntuar 4 puntos por tenerla capturada, más mi 16 que habíamos dicho, por 20 puntos. ¿De acuerdo? Venga, vamos a hacer una partida de presentación. Pues venga, empiezo. Vamos a tirar uno, ¿no? Yo sí. A ver si lo capturo. Decís que una de las reglas que tiene que dar es por lo menos media vuelta. Vale, para que decimos, vale, la recupero. Vale, no soy muy buena en este juego. Por ahora. A veces me da todo... Toma, el de 5. Y yo ya he terminado. Y sería mi última partida, porque el acabado, entonces me tocaba a mí un tiro que ha sido ese, que por lo menos no ha sido uno. Pues no te capturas tú tampoco a mí. No. Y hacemos recuento de puntos. Sacamos lo que hay dentro, vale, y tendría el de 4 por 2, 8. Y él tendría, pues 5 por 2, 10. Y 1 por 2, 2. Bueno, ese punto ha ganado. La salamanquisa. Vale, eso sería un modo. Otro modo sería exactamente igual, pero con la caja así. Digamos que es más difícil que se quede dentro, porque... Claro, cuando se choca... Claro, se resbala y tal, dependiendo de cómo venga y... Y cae. Claro, porque esto si queda así, está fuera. Está fuera. Al igual que si esto está así, también estaría fuera. Tiene que estar así, por lo menos. Y luego tenemos un tercer modo, ¿no? Esta sí, esta ya la hemos explicado. Es lo mismo exactamente, ¿vale? Pero como ha dicho Diego, que hay que dejar aquí la ficha. Y luego el tercer modo, que ya no utilizamos la caja, sino que utilizamos el trampolín. Y bueno, aquí no es con la misma finalidad. Claro, aquí. Si cae encima... Bueno, te tocaría. Si cae encima del trampolín, vamos a intentarlo. Y así es la próxima, ¿vale? Vale, ahí recuperarías tu muñeco. Sí. Yo también. Ay, más cazado. Aquí va más de casturas, ¿no? Sí. Esto lo recupero. Todo lo que caiga en el trampolín lo vamos a recuperar, ¿vale? Y lo igual que antes. Cuando acabe, pues... Exacto. Si caes sin ficha, pues el siguiente... Y la otra persona ha tirado un turno y ya está. Y luego contamos lo que hemos capturado. Bueno, pues eso es POC. ¿Qué te parece? Pues, a ver, un juego muy sencillo, la verdad. Porque es para niños, como hemos dicho, a partir de 6 años. Pero las imágenes son súper atractivas, muy coloridas, la verdad. Además de animales, que es verdad que suele ser una temática muy atrayente para ellos. Y además, pues, es muy manipulativo, muy... Que no se van a aburrir. Porque además los niños, todo eso de... O que se queda ahí temblandillo, lo típico... Al final se ha caído. Cosas de esas que creo que son muy llamativas para los críos. Y además son súper gruesas las... Sí, sí, es como un posavasos. Sí, o sea que esto no va a haber problema, vaya bien. Además, yo estoy sudando porque con los focos hay un calor aquí. Ya tenés tanto paparache a mí. ¿Tiene un calor? Pues sí, la verdad es que sí. Además que es una caja pequeñita que te lo puede llevar incluso... Venga, vamos a jugar a la playa, ¿no? Voy a jugar en la playa o en la piscina. Sí. Que lo puedes jugar en cualquier sitio y son 5 minutitos la partida. Lo puedes jugar con cualquier persona. Realmente da igual la edad que tengas. Porque la habilidad que necesitas un niño de 6 años... Puede ganar un niño de 6 años. Claro, la misma que un adulto. Porque al final haces así. Sí, a lo mejor el adulto puede pensar un poco más. Vale, voy a tirar ahora el 5. Que, bueno, voy a tirar primero como normal. Claro, porque si tiro el 5 y lo meto, pues ya sé que son 10 puntos directamente. Sí, pero que tampoco... No tiene mucha estrategia, ¿no? Porque tira y lo mismo te sale bien. Que no es un golpe que puedas controlar mucho. Claro. O que yo no tengo buena puntería en esto, no sé. Claro. Así que, bueno, pues dejadnoslo en los comentarios. ¿Qué os parece este pop? Y nada, como siempre, si os ha gustado a me gusta, que a nosotros nos gusta que le deis a me gusta. O que nos comente cosillas. Claro, claro, que eso os gusta. Y como siempre, lo he dicho, que me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo.